Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a UPAO Noticias edición mediodía. Son las 12 con 18 minutos de la tarde, hoy miércoles 5 de julio del 2017. Empezamos esta jornada informativa con una interesante entrevista. Seguro que a muchos de ustedes les inquieta, les preocupa o tienen el sueño de la vivienda, de la casa propia. Usted quiere ya independizarse o tiene una familia y quiere pues vivir no solamente con los papás, sino vivir con la familia cómodamente, holgado y de repente está preocupado y teme no poder acceder nunca. Lo ve como una aspiración, de repente una utopía acceder a una casa propia. Vamos a conversar en esta oportunidad con el jefe de coordinación regional del Fondo Mi Vivienda, el señor Francisco Caro Calderón, sobre lo que será en Trujillo la 38ª edición de la Expo Mi Vivienda, que se va a realizar, repito, en nuestra ciudad. Bienvenido señor Caro a UPAO Noticias, buenas tardes. Beto, un gusto estar contigo, buenas tardes efectivamente. Y déjame corregirte, la vivienda ya no es un sueño, con mi vivienda ya es una realidad. Correcto, qué bueno. Entonces hay que aprovechar la oportunidad que tenemos. Mira, las situaciones se han conflagurado. Vinimos inicialmente a principios de año, pero el tema de las lluvias nos hizo postergar el evento. Hemos venido ahora, pero ha coincidido gratamente con los cambios en el sistema de subsidios y hemos incrementado los rangos de mi vivienda para recibir el bono buen pagador. Entonces ahora, el bono buen pagador es desde 56 mil soles, el valor de la vivienda, hasta 300 mil soles. Y este bono ayuda mucho a las familias para que puedan calificar un crédito hipotecario. Es una ventaja, uno de los atributos que vamos a conversar durante la entrevista, de los que ofrece el nuevo crédito mi vivienda y que van a estar disponibles en este mi vivienda que arranca este viernes 7 hasta el domingo. Sí, claro, justamente es lo que anteriormente se pretendía que aspirar a una vivienda era pues algo muy difícil de alcanzar, pero ahora entonces ya lo estamos y justamente es el objetivo de la entrevista, ¿no? De que se puede entonces dar importantes pasos para que las familias tengan una vivienda digna y puedan vivir felices en un espacio adecuado y desarrollarse como seres humanos. Así es, efectivamente. Una de las barreras de entrada, ¿por qué las familias? Mira, en Trujillo tenemos 30 mil familias sin vivienda. 19 mil que dijeron, yo voy a comprar una vivienda, yo quiero una vivienda. 14 mil que están buscando. Y yo digo, ¿por qué no compran? La oferta está disponible. Existen ahorita... Claro, ¿qué es lo que los frena? ¿Qué los limita? Mucha gente dice, no, lo que pasa es que el crédito hipotecario no es para mí. No, que yo soy soltero, que es para casados. Mentira. La mejor oportunidad para el joven profesional que ingresa al campo laboral y que tiene ingresos de dos mil, basta que pueda ahorrar, se ajusta un poquito, sale menos a AMA y ahorra un poquito más y tiene la oportunidad de calificar un crédito hipotecario con una cifra de buen cubero. ¿A cuánto calificaré, señor? Me dicen. Fácil. De lo que tú puedes ahorrar mensualmente, multiplícalo por cien. A eso calificas un crédito. A eso le sumas tu cuota inicial, el bono buen pagador que es hasta 17 mil soles y tienes tu casa. Un ejemplo práctico. Imaginémonos que tú has ahorrado con mucho esfuerzo 8 mil soles y encuentras una vivienda de 80 mil soles. Una vivienda de 80 mil soles. Has ahorrado 8 mil soles, solo por el hecho de escoger crédito en mi vivienda, Beto, esos 8 mil soles se convierten en 25 mil soles porque el Estado te da un bono del buen pagador de 17 mil soles que incrementa tu cuota inicial. Entonces tu crédito, que era inicialmente de 72 mil soles, ahora es de 55 mil soles. Tu cuota, que era de 100 soles, ahora es de 500 soles. Una persona que gana 1,500 soles puede calificar un crédito hipotecario. Bien. Ahora, también estamos en una realidad que las formas de planificar una vivienda han cambiado. Los contextos modernos ahora exigen que la vivienda no dura para toda la vida, que se puede ir renovando de acuerdo a necesidades de la familia. Beto, has tocado un punto crucial. Y gracias por la pregunta. Efectivamente, una de las barreras de entrada que tenemos también es que las familias dicen, yo quiero vivir como vivía cuando era chico. Claro, como mis abuelos, en una casa grande. En una casa grande. No, para toda mi vida. ¿Qué pasa si tengo esta casa y mis hijos después? Entonces, la vivienda debe evolucionar con la familia. Me explico. Por ejemplo, si yo soy soltero, he terminado mi carrera, estoy trabajando, gano 2,000 soles mensuales, me compro un departamento que tenga un dormitorio, dos dormitorios a lo mucho, un kitchenet, una sala amplia social, porque siempre es importante tener el aspecto social, y vivo en ella. Tengo el segundo dormitorio que lo puedo utilizar como biblioteca. Biblioteca o escritorio para donde subí mi maestría. En cinco años me caso. Mi esposa viene a vivir conmigo. Vivimos cómodamente, somos dos. Nace mi primer hijo y ya comienza a quedar chica la casa. ¿Qué hago? Esa casa la vendo y yo la compré en 100 y de repente la estoy vendiendo en 250. Y esos 250 me sirven de cuota inicial para la segunda casa. Para mi familia que vendrá a futuro. Ya la segunda casa ya no la compro de 250, sino la compro de 400. Dime tú, Beto, ¿qué cuenta de ahorro te paga? Tú pones 100 y en cinco años te da 200. Ninguna cuenta de ahorro, ninguna cuenta a plazo. La mejor inversión, y acá en Trujillo, todos somos testigos. La vivienda que cuesta ahora 100, hace 10 años costaba 50. Entonces, es una buena inversión comprarse una vivienda. Vivir en la vivienda, gozar, disfrutar de tu inversión. Y luego cuando la familia crece, la vendo y sirve de mi cuota inicial. Y con eso compro una casa más grande. Y sobre todo con crédito, mi vivienda que la cuota es fija y en soles. Mientras yo voy pagando lo mismo en soles, mi casa va subiendo de valor. Muchos chicos empiezan a trabajar. ¿Qué necesitan? Un auto. Se compra en el auto, lo sacan de la tienda, vale 20% menos. ¿O no es así? Así es. Tú te compras una casa, la empiezas a habitar, vale 20% más. Claro. Se revalora. Se revalora. Y tú vas a pagar lo mismo. Y en soles, cuota fija. Si yo gano 2.000 soles y voy a pagar 700 soles mensuales de la cuota hipotecaria, y digamos un ejemplo, y me ajusto un poquito, ya pues, ¿no? Pero en tres años ya no voy a ganar 2.000, voy a ganar de repente 2.500 o 3.000. Y mi cuota siempre va a ser 700 soles. O sea, la cuota se va a mantener fija y los ingresos van a ir subiendo. Esa es una de las ventajas que solo ofrece el crédito mi vivienda. Cuota fija. Mientras que otros créditos hipotecarios tienen cuota variable. Perfecto. Y ahora, ¿dónde va a estar esta feria? ¿Dónde se van a instalar? Y la asesoría que van a recibir los visitantes a la feria durante esta convocatoria. Mira, otra de las barreras de entrada es que mucha gente desconoce. Hay que tener en cuenta que la vivienda es la inversión de vida de muchas familias. Entonces, este... Hay que improvisar entre un carro y una vivienda. Es lo más importante. Y vamos al ejemplo del carro. Cuando tú te compras tu primer carro, preguntas al primo. Si vas a las vendedoras, todos te dicen que son el mejor carro. Claro. Preguntas al primo, al tío, te asesoras. Pero en vivienda, ¿de quién te asesoras? ¿De un crédito hipotecario, de quién te asesoras? En este expo en vivienda que abrimos este viernes en el Mola Ventura Plaza, traemos un staff de profesionales. De tal manera que vayan, si al menos no van a comprar una casa, infórmense. Infórmense. Que vamos a estar nosotros con un staff de profesionales dando asesoría. Averiguar todos los detalles. Absolviendo absolutamente todas las consultas que tenga la población. La idea es que las familias tengan toda la información. Porque al fin y al cabo, es la decisión de vida, Beto. O sea, tú me decías, quiero comprarme una casa. De repente, ese gusanito lo tienes desde hace varios meses. Claro. Tienes años. ¿Y por qué no compro la casa? Porque es una inversión de vida. Oye, está la vida. Hemos ido realmente postergando y postergando cosas. Porque hemos dado prioridad a ello. Es mucha plata, ¿no? Pucha, 20 años. ¿Cómo hago? Anda, infórmate. De repente te compras. ¿Y qué pasa si me quedo sin trabajo, Francisco? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? ¿Cómo la pago? ¿Cómo la pago? La alquilas y el alquiler te paga más que lo que pagas por crédito hipotecario. ¿O no es así? Tú alquilas tu casa y con lo que te pagan el alquiler pagas el crédito hipotecario. Muy bien, entonces, ahí está la invitación. Gracias por esta importante información. El tiempo nos ha ganado. Y Beto, Francisco Caro. ¿Y cuánto cuesta la entrada? Es entrada libre. Es gratis. Claro, entonces. O sea, oye. Vamos a informarnos sin pagar un solo centavo. Van con su DNI, se registran en el Mola Ventura Plaza. Si tú quieres buscar casa, en Trujillo te paseas todo Trujillo, gastas medio sueldo en taxis y no encuentras la casa. Acá en un solo sitio encuentras todas las casas. Muy bien, entonces, están todos invitados a partir del viernes 7. Así es. Mediodía hasta las 9 de la noche, de viernes a domingo. No se pierdan esta oportunidad. Oportunidades hay pocas. Muy bien, gracias. Estuvimos con el señor Francisco Caro Calderón para hablarnos sobre esta edición de Expo Mi Vivienda que se realizará en Trujillo el fin de semana. Regresamos en Upau Noticias, edición Mediodía. No se pierdan esta edición de Expo Mi Vivienda que se realizará en Trujillo el fin de semana. No se pierdan esta edición de Expo Mi Vivienda que se realizará en Trujillo el fin de semana.